¿Qué tal amigos de Revista Bares y Cafés? El día de hoy vamos a realizar el unboxing del Huawei Watch Fit 2. Este es un reloj inteligente, el cual tiene incorporado el sistema Harmony US, la plataforma propia de Huawei. Dentro de la caja encontraremos el reloj inteligente. Al lado izquierdo el cargador con conexión USB. Y al lado derecho el manual de uso y la tarjeta de garantía para poder disfrutar de nuestro dispositivo. ¡Suscríbete al canal!